aquí uno de los bares todo incluido saludo por acá a la gente de venezuela mi gente disfrutando del hotel resort aquí en punta cana saludo y además estoy en la casa de la dueña como le dicen típico dominicano veo por la ventana restaurante y tengo mi chivo con tostones comida típica dominicana nunca lo he probado en verdad el concepto está excelente de este restaurante atención excelente le doy a uno en verdad para que uno de los bares todo incluido saludo por acá a la gente de venezuela claro que sí claro que sí excelente hotel el excelente hotel claro que sí se lo recomiendo gracias este es uno de los restaurantes buffet pueden ver más o menos lo que colocan es pequeño pero está bastante bien me dicen que van a abrir otro pero provisionalmente tienen este aquí se desayuna almuerza cena yo agarré unos sushi vean más o menos hablaré los sushi de los dulces este es el buffet bastante bueno es pequeño porque como les digo van a abrir otras áreas en próximas semanas después de una buena comida en el buffet y pasar todo el día en la playa hasta el atardecer viene esa hermosa vista es hora de disfrutar las instalaciones de la vida nocturna de este resort ahora les muestro un teatro que hacen eventos está bastante chévere vean ahora tiene un evento para niños les repito está vacío por cuestiones de la pandemia pero está muy bueno la instalación es excelente aquí está el área de del bar vamos por acá por acá por acá el bowling saludo hermano cómo está todo bien vean aquí para jugar un ratico mientras tomamos una cerveza todo bien bien chévere chulo como dice en dominicana fíjense que una vista de la piscina que bonito perdonan el audio lo que pasa es que el viento está bastante fuerte está en una zona playera y les continúo mostrando otras zonas del complejo ahora este es el área para que los niños jueguen con su respectiva piscina por aquí entramos está súper chévere lamentablemente terminó el viaje en este hotel ya ustedes saben es un concepto totalmente diferente es todo incluido pueden beber todo lo que ustedes quieran comer todo lo que ustedes quieran pueden disfrutar de todas las instalaciones hay algunos lugares que cobran un adicional como el bowling por ejemplo pero de lo contrario pueden disfrutar todo 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 las instalaciones y comer todo lo que ustedes quieren y beber todo lo que ustedes quieran les cuento que está relativamente solo el hotel eso es producto bueno de la pandemia el COVID Punta Cana se sintió mucho con el tema de esta situación pero está todo excelente lo disfruté todo muy bueno en este hotel particular están inaugurando muchas zonas todavía faltan abrir restaurantes lugares de entretenimiento supongo que en la próxima semana lo van a hacer y bueno espero que me acompañen en otros videos y se les quiere gracias 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 Gracias.